Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 760.000 suscriptores, regalaré un álbum Mod 7 para los que estén suscritos. Y Chainwo de Astro revela cómo el amor de una chica que le gustaba a F.T. Island le hizo interesarse en la música. Chainwo de Astro reveló cómo un enamoramiento lo llevó a interesarse en la música y tuvo un impacto en su viaje para convertirse en idol. El episodio del 2 de agosto de Master in the House de SBS siguió el elenco cuando se reunieron con Park Nai Rai y Jan Do Jong para hablar honestamente sobre sí mismos y recibir consejos sobre el amor. Mientras que el grupo hablaba de amor, Chainwo recordó a alguien de quien había estado enamorado, pero a quien nunca le confesó sus sentimientos. Lee Seung Gi le preguntó, ¿qué haría si esta persona está viendo el programa en este momento y siente que es ella? Así que le envió un mensaje y le dijo, ¿quieres tomar un café? A eso Chainwo respondió, creo que eso haría que mi corazón latiera más rápido y estaría nervioso, pero dejando eso aparte, ahora quiero mantener eso como un recuerdo del pasado. Chainwo explicó que su enamoramiento hizo que se interesara más en la música, diciendo, Cuando era más joven no sabía mucho sobre cantar o bailar. Mi enamoramiento era gran fanático de F.T. Island. Ella tenía todas esas pegatinas y carteles de ellos. Me preguntaba por qué estaba tan interesada en ellos, así que veía muchos de sus videos musicales. Eso hizo que me interesara en la música. Lee Seung Gi conectó los puntos entre el enamoramiento de Chainwo y su carrera actual como idol y dijo, Ella te ayudó a entrar en tu carrera como idol e incluso le ofreció, ¿quieres que organice una reunión con Lee Seung Gi? Durante un juego anterior de Truth of Dare, Parnairra le preguntó a Chainwo si alguna otra celebridad le había invitado a salir. Kim Dong Hyun dijo, él es Chainwo, siento que definitivamente le ha ocurrido. Chainwo admitió que otra celebridad le había invitado a salir. Y Lee Seung Gi y Jang Se-hyun cambiaron de tema para que Chainwo no se le hicieran más preguntas sobre ello. Parece que la entrevista se estaba tornando bastante intensa. ¿O tú qué opinas? Y Kang Daniel pregunta a Who You Are en su fiero MV de regreso. El 3 de agosto el solista lanzó su álbum Magenta junto con el video musical de la canción principal. Who You Are tiene una melodía pegadiza con diversos sonidos que incluyen 808 bass drum, guitarra flauta y efectos vocales sintetizados. Kang Daniel participó en la escritura de la letra, que expresa una confesión audaz de querer conocer a alguien. Y G-IDLE publica divertido y dinámico MV de Doomdi Doomdi. G-IDLE ha regresado con su nuevo sencillo. Se trata de una canción dance de base tropical y ritmo mombatun. Doomdi Doomdi es como el verano en forma de canción. Soyon de G-IDLE y Pop Time compusieron la canción. Mientras que Soyon escribió la letra en el video musical, cada miembro asume un papel. Myo Young como actriz de vacaciones a solas. Mimi una viajera que disfruta de su libertad. La hogareña Sujin, Soyon, quien llega a un descapotable. Vaquera Yuki y la brillante camarera que trabaja a jornada parcial, Chi Ho Ha. A continuación te dejo un poco de este video. Y WAN YOUNG HAO habla sobre el maltrato que recibió durante Produce for 101. El ex concursante de Produce for 101, WAN YOUNG HAO, expresó todos sus peores escenarios que experimentó durante su viaje en el programa. Según una entrevista de YOUNG HAO en la compañía de transmisión de televisión taiwanesa, TVBS News declaró que el director del programa lo trataba mal junto con el equipo. GUNO, su nombre en coreano, ni siquiera logró dormir más que el tiempo suficiente. Dedicó solo media hora para desayunar y luego se despertó para ensayar nuevamente. Además, el aprendiz de 19 años también expuso que fue rechazado por su pedido de reducir la coreografía de baile, ya que era demasiado intenso. Sufrió más presión cuando descubrió que varios aprendices ya estaban practicando el baile mientras que él acababa de comenzar. YOUNG HAO se unió al programa de talentos Produce for 101 en mayo del 2019, siendo etiquetado como aprendiz de WAG Entertainment meses después de ser eliminado de otro programa de supervivencia, WAG Treasure Box. Y los internautas no pueden creer que Mino The Shiny será dado de baja del ejército pronto. Los internautas están hablando acerca de cómo pasa el tiempo después de darse cuenta de que Mino The Shiny será dado de alta del ejército pronto. En varias comunidades en línea, las publicaciones tituladas similares a la razón por la que sentimos que el servicio militar de otra persona dura más de lo que realmente es, llamó la atención por compartir las fotos de Mino como una razón. Muchos internautas expresaron que no podían creer que Mino regresaría del ejército el 15 de noviembre. Algunos de los comentarios incluyen, oh sí que fue el ejército, todavía puedo recordar que hizo una aparición especial en Knowing Brothers como ayer. No puedo creer que esté a punto de terminar, incluso olvidaré que se listó LOL. Mino se alistó al ejército el 15 de abril del 2019. En noticias relacionadas, Ki The Shiny también será dado de baja del ejército a finales de este año, el 7 de octubre. Y BTS ganó la votación desolivada 2020 de la categoría Malay Popular Award, que se llevó a cabo en la app Choeido. Lo logramos, muchas gracias ARMY, porque BTS tendrá otro premio de popularidad. Y BitHeed revela que el próximo sencillo de BTS se titula Dynamite. Y hay emojis disponibles de los hashtags de BTS para celebrar el lanzamiento de su próximo sencillo Dynamite. Además, el inicio de la sección de BTS en la página web de BitHeed ha actualizado con un nuevo diseño. Y Filter de Jimin logra el puesto número 1 en Bélgica y ahora la canción cuenta con un total de 85 números 1 en iTunes de todo el mundo. Y el cantante Peekaboy mencionó a Taehyun de BTS en un reciente concierto. Cuenta sobre tu trabajo con una estrella global. Te refieres a B, ¿verdad? Esto no se relaciona solo conmigo, así que no puedo contarlo. Solo puedo decir una cosa, esa persona es extremadamente amable. Y Spotify actualizó lo que parece ser la portada del single de BTS. Y se han actualizado las redes sociales de los chicos. Y la playlist de BTS Party ha superado 530 mil seguidores en Spotify en solo dos días. La meta es conseguir un millón. Y Dajwita de Jongi ha logrado el puesto número 1 en Zimbabue. Y ahora es la canción que cuenta con un total de 86 números 1 en iTunes en todo el mundo. Y el apodo de Jimin Mochi es un virus feliz que hace sonreír a los fans. IDN Times, una compañía de medios de Indonesia, publicó un artículo explicando por qué Mochi es un apodo tan apropiado para Jimin al analizar 11 imágenes de él. ARMY se enamora de su voz suave y atractiva. Sus bellos movimientos cautivan sus corazones. Entonces, teniendo un corazón angelical se sabe que Jimin es bueno empatizando con los demás. Y siempre saluda a los fans con una sonrisa amorosa. Desde sus ojos mejillas hasta su dedo meñique, Jimin está lleno de dulces encantos de los que una vez cautivado será difícil salir. Seleccionado como el miembro más lindo y divertido, Jimin trae una feliz sonrisa tanto a los miembros de BTS como a ARMY. Y BTS lanza nueva mercancía oficial de edición limitada para Dynamite. Dentro de pocos días, BTS estrena Dynamite, un sencillo previo al lanzamiento de su siguiente material discográfico. Pues antes de que esto ocurra, ARMY recibió grandes sorpresas, ante ellas la nueva mercancía de BTS. Anteriormente, Columbia Records anunció a través de su cuenta en Twitter una cuenta regresiva para el estreno de Dynamite. Sin embargo, llamó la atención que también incluía algunas fechas extra donde los fanáticos de BTS recibirían otros anuncios increíbles. Después de revelar la nueva imagen de BTS en redes sociales para este comeback, el segundo anuncio ha llegado, siendo este una gran sorpresa para los fans. Se trata de nuevos artículos disponibles. Como parte de la mercancía oficial, los fans podrán adquirir el siguiente sencillo de BTS en un formato distinto, ya que han puesto a la venta cassettes y discos de vinilo para Dynamite. Estos artículos pueden comprarse dentro del sitio web btsdynamite.us. En esta misma plataforma existe la posibilidad de adquirir la canción en formato MP3 o una versión instrumental. La imagen de estos productos refuerza la teoría de que el siguiente comeback tendrá un estilo retro. Estos artículos son limitados, así que corre a darle un vistazo a los productos y el costo de cada uno antes de que se acaben. Y BTS dona algunos de sus trajes por una buena causa. A través de las redes sociales, un fan de BTS decidió compartir su anécdota, además de su tiempo como ARMY. También hay un tiempo para otras responsabilidades, por lo que la chica decidió crear voluntariamente Beautiful Store, un establecimiento que recauda donaciones y realiza proyectos de beneficencia. En su perfil de Instagram, la fan compartió unas fotos de los trajes de BTS que usó durante su campaña de Lotte Duty Free, una marca coreana muy popular. En el comercial, los chicos vistieron pantalones y sacos de color azul. El descubrimiento se dio gracias a que, al parecer en las etiquetas, estaba escrito el nombre de cada uno de los integrantes, por lo que decidió compartir el hallazgo con la comunidad ARMY. A pesar de tener dos años de dicha compañía, estas prendas pueden ayudar a recaudar dinero. No se sabe si la organización realizará algún tipo de subasta o si los trajes estarán a la venta. Para quien pueda adquirirlos, al ser una tienda sin fines de lucro, las ganancias se pueden convertir en futuras donaciones. La popularidad de BTS puede ayudar a generar campañas o conseguir fondos por medio de la venta de artículos de colección que hayan sido utilizados por los integrantes del grupo. ¿Tú cuánto pagarías por algo así? El grupo ya ha participado en otras campañas con dicha marca. Y Lisa es la nueva embajadora de la marca china Vivo. A través de las redes, se lanzó la nueva campaña de Vivo para promocionar su nuevo modelo de celular, el S7. Un diseño de alta gama que ofrece una experiencia tecnológica de gran alcance. Lisa es el rostro de los anuncios publicitarios. La marca dio a conocer la colección de fotos de Lisa con diferentes modelos de su teléfono, así como el video comercial donde juega, modela y juega con el celular en sus manos para dar a conocer todas sus increíbles características. Blink comparte diversos mensajes de felicitación y apoyo para Lisa, quien ya ha modelado para otras marcas y campañas, sumando una firma más con embajadora gracias a su popularidad y belleza. Hashtag LisaForVivoS7 se posicionó en las tendencias de Twitter. Las imágenes causaron furor entre los fans, pues la cantante lució diferentes outfits para la sesión de fotos. También recordaron sus antiguas campañas promocionales. El modelo S7 de Vivo te permite tomar fotos con tres cámaras de 64 millones de pixeles y grabar en 4K. Además, tiene una memoria RAM de 8 GB y soporta la tecnología 5G para una veloz conexión. También, varios fans chinos compraron el modelo para apoyar a Lisa. También el tema de la campaña se volvió tendencia en huevo, la principal red social de China. ¿Y BTS preparó una coreografía para Dynamite de acuerdo a estas teorías? El coreógrafo principal de BTS, Sun Sun Diok, también compartió en redes sociales la imagen t-set del grupo para Dynamite. Días atrás, Sun Diok publicó una fotografía suya dentro del salón de ensayos de Beat Hit, lo que ha despertado sospechas acerca de la coreografía para la siguiente canción de BTS. Debido a ello, la emoción de las fans se ha incrementado, ya que el trabajo previo de Sun Sun Diok para las canciones de BTS nos ha dejado impactados. ¿Y BTS te despertaría por las mañanas de esta manera? Los chicos de BTS saben que es muy triste levantarse y separarse de su cama caliente y cómoda para iniciar las rutinas en su día. Una persona se inspiró en Jin, Jungkook, J-Hope, B, Suga, RM y Jimin para ser más alegres las mañanas de ARMY. En el tono que un fan creó se puede escuchar a Jimin ARMY, seguido de Namjoon diciendo, despierta. Y la frase final expresa, Suga, debes ganar dinero. El simpático audio es una forma eficaz de no quedarse dormida. Para descargar el tono tienes que ingresar en el link que te dejo en la descripción. Dos, pulsa descargar y automáticamente comenzará a guardarse en tu dispositivo. Puede ser en computadora o en teléfono. Listo, ponlo de alarma y despierta con las voces de BTS. Y BTS cambia el color de su logo para darles esperanza a ARMY. A través de las redes sociales, BTS actualizó cada uno de sus perfiles. La era profunda, energética y oscura de Mapo de Soul 7 quedó atrás. Y el grupo da la bienvenida a una nueva etapa de su carrera con Dynamite. Con diseños retro y colores pastel. Tras dar el informe de su nuevo sencillo, BTS mostró el cambio de color en el nuevo diseño de su logo oficial. Con la intención de darle un mensaje de esperanza a las ARMY, la situación mundial aún no mejora. Y ellos se caracterizan por alzar la voz por y para sus fans. La elección de color se debe a que el rosa es un tono relajante, positivo, que te da la sensación de amor, cariño y protección. También se considera como algo emotivo y amable. Además, guarda la promesa de que todo estará bien. Por algo la famosa frase, la vida es color de rosa. Los chicos expresaron que la canción será en inglés y que es muy energética. Decidieron cantarla en este idioma porque la voz de Jimin encaja perfectamente con la letra. El logo de BTS ahora es rosa. Pues su mensaje quiere reconfortar y dar esperanza. La nueva era de BTS promete ser una explosión musical de positivismo y talento. BTS is coming. Contrario a lo que dijeron anteriormente los chicos de BTS, que no sacarían música en inglés porque les gustaba enfocarse en su música en coreano, parece que ahora hicieron una excepción. ¿Crees que será una buena estrategia? ¿Y crees que tendrán muchas visitas en esta canción? ¿Será un éxito? ¿Será que los ARMY la romperán una vez más? Y Suga obtiene un triunfo en YouTube por el video musical Dayu Ita. El pasado mes de mayo, Suga de BTS presentó su video musical de su reciente sencillo que lleva el nombre Dayu Ita. El videoclip logró posicionarse como uno de los más vistos en tan pocas horas de su estreno, por lo que en YouTube ha logrado sumar más visitas. A través de las redes sociales, ARMY dio a conocer que el miembro de la boy band alcanzó un nuevo triunfo, pues su canción de su segundo mixtape ha impactado a sus fans, por lo que ha sumado una nueva cantidad a sus visitas. Actualmente Suga de BTS tiene más de 60 canciones, dando a conocer que a su corta edad de 27 años es un chico talentoso, guapo y encantador, pues además de su talento en la música, también ha impactado con su estilo propio y su gran sonrisa para enamorar a las chicas con sus temas. En Twitter dieron a conocer que el tema de Suga ha superado más de 117 millones de visualizaciones en la plataforma digital de YouTube, convirtiéndose en el artista surcoreano en alcanzar ese número con su video musical que se estrenó el pasado 22 de mayo. El video musical de uno de los miembros de BTS ha enloquecido a ARMY, por lo que es de esperarse que este tema de Suga se convierta en uno de los preferidos, pues en las escenas presentó un concepto interesante así como su cultura surcoreana. Suga, el integrante de BTS, reveló a ARMY a través de una entrevista virtual, que cuando compone una canción suele hacerlo en muy poco tiempo, pues ha demostrado que es un cantante muy profesional. ¿Y quién es el crush de Jimin? En muchas entrevistas, los chicos de BTS han dejado claro que su prioridad en este momento es su carrera artística, por lo que han dejado de lado lo sentimental. Sin embargo, eso no les impide tener ciertos gustos o crush en medio del espectáculo. ¿Quién es el crush de Jimin? Jimin dijo una vez que le gusta a la actriz Rachel McAdams, quien es famosa por interpretar a Regina George en Mean Girls o Chicas Pesadas, o en el diario de una pasión. Sin duda alguna, Jimin tiene un gran gusto. ¿Pero cómo sería la chica ideal de Jimin? En lo que respecta a su tipo ideal, dijo que saldría con cualquiera, siempre que pueda comunicarse, que tenga una edad razonablemente similar a la suya y que tenga una buena química. En el tema de lo sentimental, su club de fans suele ser muy celoso. En ocasiones ha manifestado que no quiere que ninguno de los jóvenes coreanos tenga una pareja, pero al contrario de esto, algunos otros fans apoyan por completo la felicidad de los chicos de BTS. Los chicos se merecen lo mejor y podemos esperar a que estén muy contentos con su futura pareja, exclamó una fan. También me encantaría que se establecieran en algún momento. Como fanático me siento egodista de seguir deseando que se queden solteros y sigan trabajando. Mientras sean felices, estoy bien con cualquier cosa, confirmó otra fan. Sin duda, los chicos también merecen ser felices con alguien que los apoye en sus buenos y malos momentos. Y algunos fanáticos esperan que pronto puedan compartir algo sobre este aspecto personal de sus vidas. Y popular canal coreano de YouTube sufre grandes críticas por usar un perro con discapacidad para las visitas. El querido canal coreano de YouTube, SBS Animal, en ocasiones es uno de los programas de televisión con mayor duración, Animal Farm, que subió un avance el 1 de agosto. Destacando lo que insinuó ser una historia de Hoddle, un perro yindo que está fingiendo tener una discapacidad para llamar la atención, el dueño de Hundle dijo, Hundle solía caminar bien, comenzó un día de la nada y no podía usar sus patas traseras. Por desgarrador que sea, muchos espectadores en redes sociales se enamoraron de esto y el tráiler más tarde muestra a Hoddle presuntamente atrapado en el acto. El tráiler hizo parecer a Hoddle que volvió a sus cuatro patas tan pronto como apareció el entrevistador de los perros, Lee Chang Jung. Sugirieron fuertemente que Hoddle no tiene ningún problema y que se está arrastrando para llamar la atención. Pareciendo un episodio entretenido, los espectadores sintonizaron el 2 de agosto cuando se emitió. Pero, desafortunadamente el episodio reveló que Hoddle tiene una discapacidad, un trastorno neurológico que le impide usar sus patas traseras. Además, el entrenador nunca apareció en el episodio. Cuando el episodio terminó con Animal Farm, le dio a Hoddle un par de yesos para ayudarlo a poner algo de peso sobre sus patas traseras y practicar caminar nuevamente. Los espectadores se enfurecieron con el tráiler. Encontraron polémico que SBS Animal utilizará una discapacidad real para llamar la atención, alegando que es como mínimo irrespetuoso con el propietario que ha estado luchando con la condición de Hoddle durante los últimos cuatro años. Algunos de los comentarios fueron, ¿Sabes? SBS Animal ha sido criticado por este tipo de comportamiento antes. No sé qué tipo de personas tienen haciendo este tipo de programas de animales. Esto es frustrante, puedo decir que SBS Animal no le importa a los animales con discapacidad. Estoy tan disgustado que quiero vomitar. Pensé que Hoddle era tierno para actuar como si no pudiera caminar. Estoy literalmente desconsolado ahora que realmente tenía una condición y realmente no podía caminar. ¿Qué demonios es este programa de este canal? ¿No puede el propietario demandar o algo? Esto necesita ser corregido. Los espectadores incluso volvieron a ver al tráiler y notaron que Lee Chang Yong está usando ropa de invierno. Concluyeron que el editor del video decidió usar su apariencia anterior en el programa para crear el tráiler. Tanto el canal de YouTube como el programa de televisión ahora se enfrentan a una avalancha de comentarios agitados solicitando una explicación. Me da esclofríos pensar que personas como tú hacen programas para y sobre animales para mostrar un perro con discapacidad como este. Es abominable. Si no te gustan los animales está bien. Trabaja para otro espectáculo. Es debido a las personas como usted que los derechos de los animales se debilitan. Estoy tan enojado que preferías burlarte de los animales que hablar por ellos, pedir disculpas. Supongo que la fama de YouTube te llegó a la cabeza, ¿eh? Usar los corazones rotos de otras personas como influencia. Si Jodol hubiera sido humano, te enfrentarías a una demanda judicial. ¿Lo sabes? ¿Por qué alguien editaría los tráilers así? Eres un canal animal, por el amor de Dios. ¿Por qué enmarcas a un perro con discapacidad de esa manera? Estoy muy decepcionado. Las vistas no son tan importantes, ¿sabes? Si bien el tráiler fue eliminado, otro video relacionado con Jodol del canal continúa alentando a los espectadores frustrados que exigen una disculpa. SBS Animal anotó brevemente una disculpa en la sección de comentarios, que también se ha eliminado desde entonces. Nos disculpamos sinceramente por editar el final del avance para que sea diferente del episodio real. Nos esforzaremos por ser un equipo de amantes de los animales que piensan y actúan por los animales y las personas que aman a los animales. De nuevo, lo sentimos mucho. Y bueno, parece que el video ha sido eliminado. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Y esa es la verdadera razón por la cual Rosé de Blackpink audicionó para YG. Rosé es la querida vocalista principal y bailarina principal de Blackpink. Se unió a YG Entertainment en 2012 después de cantar I Won't Give It de Jason Mraz en audición de Sidney. Sin embargo, como le dijo a The Sidney Morick Herald en 2017, originalmente no tenía intención de convertirse en cantante, ya que parecía poco realista en ese momento. En Australia no pensé que tuviera muchas posibilidades de convertirme en una cantante, especialmente de convertirme en una estrella de K-pop. Vivía tan lejos del país que nunca se me ocurría como una posibilidad. Hubo una razón específica por la que pudo superar las barreras y unirse a su empresa actual. Ella reveló que Zack Sang Chou no fueron sus propios sueños los que la empujaron a la audición, sino su padre. Hice una audición porque mi papá me dijo que me preguntó si quería hacer una audición y ni siquiera sabía si estaba calificado. Entonces pensé, ¿esa es una pregunta? ¿Puedo? La razón por la que me empujó fue porque aparentemente había terminado con ella cantando en voz alta. Creo que estaba harto de que gritara todas las noches en mi piano a las 12 de la mañana. Ella bromeó diciendo que invitarla a una audición era una forma en la que su padre se deshiciera de ella y de su ruido. Estaba harto de mí, así que solo quería deshacerse de mí y enviarme a Corea del Sur para cumplir mis sueños. Fue solo unos años después de que sus padres le levantaran este razonamiento a la cara. Una vez que crecí me dijeron, Rosy, para ser honesta fue muy difícil para nosotros acostarnos cuando estabas cantando a todo pulmón. Creo que cantaría listen de Billions cuando no podía alcanzar las notas porque era un cantante terrible. Pero yo solía hacer eso. Creo que mi papá dijo, está bien. Creo que ella quiere dedicarse a la música. Debido a que Rosy hizo una audición para Wild Entertainment se convirtió en un miembro vital de Blackpink. Y en la embajadora mundial de la marca de lujo, Yves Saint Laurent. Y la policía confirma informaciones de un accidente automovilístico que involucra a Aime Seohyun de 2AM y a un peatón. Su agencia publicó un comunicado. La agencia de Aime Seohyun, Jeffis Entertainment, ha publicado una declaración oficial sobre el accidente automovilístico que involucró al cantante. La declaración completa es la siguiente. Hola, somos Jeffis Entertainment. Esta es nuestra declaración sobre el accidente automovilístico que involucra a Aime Seohyun. Primero deseamos que la víctima del fatal accidente descanse en paz. Le enviamos nuestro más sentido pésame a su familia. El 1 de agosto, Aime Seohyun conducía un coche cuando ocurrió un accidente bajo la lluvia. Mientras conducía, chocó con un peatón que cruzaba la carretera. Inmediatamente después del accidente, Aime Seohyun tomó medidas de emergencia en el mismo lugar. Pero desafortunadamente la víctima falleció mientras lo estaban llevando al hospital. Seohyun fue interrogado por la policía de acuerdo con el protocolo y luego fue enviado a casa, pero se encuentra en estado de shock. Por favor comprendan que no podemos revelar los detalles del incidente, ya que los resultados de la investigación policial aún no se han revelado. Sin embargo entendemos cuánto dolor deben sentir los miembros de la familia de la víctima. Y nos gustaría disculparnos sinceramente con ellos. Una vez más que la víctima descanse en paz y le enviamos nuestro más sentido pésame a su familia. También extendemos nuestras disculpas a los fans por causar preocupación. Gracias. Bueno, la verdad no sé acerca de esta situación, pero muchas veces en Corea del Sur lo que podía notar es que los conductores no respetaban mucho a los peatones. Pero bueno, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Cuál piensas que fue el motivo por el accidente? ¿Tal vez se distrajo? ¿Tal vez no lo vio? ¿O tal vez esta persona se atravesó? ¿Y BTS presentará Dynamite en los 2020 Video Music Awards? BTS compartió un cronograma de presentaciones para su regreso que anuncia que actuarán en los 2020 MTV Video Music Awards. El 5 de agosto a la medianoche ahora coreana el grupo reveló lo que los fans pueden esperar en las próximas semanas en torno al lanzamiento de su sencillo en inglés Dynamite el 21 de agosto. Las fotos teaser saldrán a la medianoche ahora coreana los días 11, 13 y 16 de agosto antes de que se publique el MV. El 19 de agosto, el video musical Dynamite sale a la 1 p.m. hora coreana a medianoche ST, mientras que el MV de Dynamite lado B se lanzará el 25 de agosto a la medianoche hora coreana. El póster incluye algunas noticias sobre su calendario promocional, incluida en la actualización de Dynamite en los MTV Video Music Awards. La ceremonia de los MTV Video Music Awards se llevará a cabo el 30 de agosto a las 8 p.m. ST, el 31 de agosto a las 9 a.m. hora coreana. Esto será la primera vez que BTS se presentará en la ceremonia. Están nominados a tres premios este año, así que vayan a apoyar. El MAPO DE SUL 7 de BTS logra certificación de oro en Bélgica. El álbum más reciente de BTS ha alcanzado un estado de oro en Bélgica. Su álbum completo MAPO DE SUL 7 fue lanzado en febrero del 2020 y contiene ON como tema principal. El 4 de agosto fue anunciado que logró un certificado de oro en Bélgica. Los álbumes logran certificado de oro por parte de Ultra Top en Bélgica, una vez que alcanzan las 10.000 unidades. MAPO DE SUL 7 es ahora el segundo álbum de BTS en tener certificación de oro en Bélgica, siguiendo a MAPO DE SUL PERSONA. BTS actualmente se prepara para lanzar su sencillo en inglés, Dynamite, el 21 de agosto. ¡Felicidades a BTS! Y BTS era claro a los informes después de que Gong Chang de V1A4 supuestamente revela que tiene novia. NBC Everyone, VideoStar, respondió después de que Gong Chang de V1A4 supuestamente reveló que tiene una novia. El 4 de agosto los informes indicaron que una fuente de V1A4 reveló. Gong Chang volcó el estudio al revelar después de revelar que en realidad estaba en una relación. Gong Chang, quien dijo anteriormente que nunca había salido, sorprendió a todos con su confesión. Park Seo Hyun estaba especialmente sorprendido, pues encontró los detalles cuando se transmitió el programa. Después de que las noticias de la supuesta novia de Gong Chang aparecieron en los titulares, un representante de VideoStar aclaró los rumores, afirmando que la confesión de Gong Chang era en realidad una confesión de amor hacia sus fanáticos. Este episodio de VideoStar con Gong Chang como invitados se transmite esta noche a las 8.30pm hora coreana. Y Cosmopolitan Corea elige a V de BTS como el idol con las mejores habilidades fotográficas y se suma a la lista interminable de talentos del talentoso Bante. V de BTS con su seudónimo Bante, que es BTS V más Ante, que está inspirado en su fotógrafo favorito, Ante Van Sim. Ha sido constantemente halagado por varios medios y fanáticos. Recientemente Cosmopolitan Corea elogió a V como el idol con las mejores habilidades fotográficas. Afirmaron, a menudo se ve a V captando y filmando a otros miembros con la cámara desde su debut. Su sensibilidad artística finalmente explotó, haciéndonos creer incluso que es un fotógrafo profesional. Tiene solo 20 años, pero podemos sentir la composición de su agonía. Y sueña como una persona que recorre el viaje de su vida por el estilo de fotos. Las habilidades fotográficas profesionales de V fueron destacadas previamente por Vogue Corea. Mencionaron, la canción en solitario de V, Sinari, está llena de sensibilidad. Esta canción también incluye el sonido del obturador de V tomando fotos y los pasos. V ha sido calificado como una amenaza triple por un periodista popular, por sus habilidades de actuación, baile y canto y ahora fotografía, que se suma a la interminable lista de talentos. Un hombre que puede hacerlo todo. Y Ji Chang-wok detiene el tráfico y el distanciamiento social mientras trabaja en una tienda por un día. Una gran cantidad de fanáticos se ha reunido en las tiendas de GS25 para ver a Ji Chang-wok. El 3 de agosto, hora coreana, Ji Chang-wok se presentó en una tienda de convivencia GS25 en Sincheon, donde yo vivía, y recibió a los clientes en el mostrador mientras trabajaba en esa tienda por un día. Las tiendas de convivencia habían anunciado en su página de redes sociales que Ji Chang-wok estaría trabajando en el mostrador por un día. Justo como lo había anunciado, Ji Chang-wok apareció en el mostrador con un informe de la tienda y en solo unos minutos después de que él comenzó a trabajar, los fanáticos compartieron las noticias a través de redes sociales y una gran cantidad de personas comenzaron a reunirse frente a esta tienda. Tanta gente se había reunido en las calles en un instante que ni siquiera había espacio para que pasara el tráfico. Ji Chang-wok estaba programado para trabajar en la tienda hasta las 6 pm de ese día, pero tuvo que terminar el evento temprano debido a la cantidad de personas que se habían reunido y que terminaron a las 2.30 pm. Muchos internautas tenían opiniones divididas sobre este incidente. Algunos estaban encantados de ver al actor trabajando en la tienda, mientras que muchos estaban preocupados por tal reunión de personas debido a la actual pandemia. Los internautas comentaron, hombre, ¿por qué tienen un evento para que las personas puedan reunirse durante este periodo con el virus? Dios mío, el distanciamiento social se ha ido. Quiero decir, pueden celebrar el evento. ¿Pero por qué la tienda de convivencia lo anuncia en redes sociales? El país envía mensajes de texto de la pandemia, del corona todos los días. ¿Por qué planearías esto? Muchas personas se reunieron para ver a esta persona. Hombre, ¿vamos a tener la corona de nuevo? Amo a Jichang Wok, no lo culpes. Hombre, ojalá pudiera haber venido a la tienda de convivencia cerca de mi casa. Distanciamiento social. Dios, estas personas. Entre otros comentarios. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Y una de las fanbases más grandes de K-Army está preparando una práctica de streaming en las principales plataformas coreanas. El viernes y sábado a las 9pm hora coreana esperan prepararse antes del lanzamiento de Dynamite. Y Uri's Tale ha logrado el número uno en Granada y ahora la canción cuenta con 104 números uno en iTunes. Uri's Tale se convierte en la canción más rápida en la historia en alcanzar 104 números uno en iTunes en todo el mundo en solo 20 días. Y Max incluyó Burn It en su setlist de presentación del festival virtual de Lollapalooza 2020. Esta canción es realmente especial porque la saqué recientemente con Suga de BTS en su mixtape de Agus D. Y la dueña del post fue voluntaria en Beautiful Store, una empresa social coreana que recibe donaciones y otras actividades sin fines de lucro. Descubrió que los trajes usados por BTS para el lote Duty Free en 2018 fueron donados a la organización. Y Namjoon, Jung y Hoseok son los únicos solistas coreanos con la mayor cantidad de números uno para un álbum en iTunes. Cada uno superó 90 números uno, Mono con 119, D2 con 97 y Hope World con 91. Y Hope World logra el número uno en Emiratos Árabes y ahora es el álbum que cuenta con un total de 91 números uno en iTunes. Hope World supera a Mapo de Soul Persona y ahora es el cuarto álbum dentro de BTS con la mayor cantidad de números uno en iTunes. Y Mono logró el número uno en Micronesia y ahora es la canción que cuenta con 97 números uno en iTunes de todo el mundo. Seok Jin es el segundo solista coreano con la mayor cantidad de números uno en iTunes. Para una canción después de Taehyung. Y votó por BTS en los MTV Video Music Awards 2020. Mejor Pop On, Mejor K-Pop On. 20 votos por categoría y por día. Termina el 30 de agosto. Y la columnista y crítica de televisión, Junseon G, habló sobre lo bueno que es Hoseok de BTS como mentor. Dijo que es el mentor más deseable que ha visto. Los mentores suelen ser groseros y con aires de superioridad. Hoseok es el tipo de mentor que quiere a los participantes. En Under 19 los animó tan pronto como llegó diciendo que la canción y el baile eran difíciles de interpretar. Pero lo hicieron muy bien en solo dos días de ensayo. Hoseok fue el mentor sorpresa pero hizo un buen trabajo. El chico que hizo la parte de hoy era lindo pero no serio. Cualquier otro mentor estaría enojado pero él se rió debido a encontrarlo lindo. Ella agregó el tipo de aliento que dio los hará recordarlo como una persona cálida. Sonreirán pensando en ello en el futuro y se inspirarán a ser como él de mayores. Y los productos oficiales de edición limitada para Dynamite ya están disponibles para preordenar en el sitio web oficial de BTS. Y World Shop anunció la preorden para la colección de artículos de edición limitada de Dynamite. La preorden del 20 de agosto a las 9 pm. Fecha de entrega en septiembre. Por ahora solo están disponibles para Estados Unidos y Corea. Y Dynamite versión vinilo ya se encuentra agotado en el sitio web de compras. Army de Estados Unidos lo ha hecho en menos de una hora. Dynamite versión cassette también se encuentra agotado. Y Jejun Density debuta como actor de dramas en Love Playlist. Si todo va de acuerdo al plan Jejun podría debutar como actor en dramas al unirse a la producción que se ha ganado el cariño del público. Nos referimos a nada más y nada menos que Love Playlist. El idol interpreta uno de los papeles protagónicos en la quinta temporada del web drama. Donde la historia contará con nuevos personajes pero también incluirá algunos a los que ya vimos anteriormente. Love Playlist estrenó su cuarta temporada durante el mes de agosto del 2019. Y aún no se sabe en qué fecha podría revelarse la siguiente etapa del drama. Será una buena oportunidad para descubrir las habilidades de Jejun como actor. La quinta temporada de Love Playlist será emitida vía web. Pero se espera que también se transmita a través de la señal de TV de la cadena de KBS. Siendo esto una prueba de la popularidad que ha ganado la producción. ¿Y Jimin muestra su tatuaje? Durante el primer video trailer pudimos ver un poco del contexto en que los chicos de BTS se estarán desarrollando en la serie In The Shoe. Ya que nos mostró un espacio de naturaleza con montañas junto a un gran río. Sin embargo fue hasta el segundo teaser que pudimos ver a los miembros del grupo disfrutando de este escenario. Cada uno dedicándose a las actividades que prefiere. Pescando, leyendo, meditando o hasta tocando música. Sin embargo hay un detalle que logró captar la atención del fandom. Mientras Jimin disfruta de la vista y el aire fresco en la naturaleza. En su brazo se puede ver ligeramente una marca. La cual corresponde al tatuaje que se hizo este idol. Aunque el tatuaje no se muestra de cerca. Y por lo tanto tampoco se aprecia con gran claridad. Los fans de BTS esperan que en los próximos episodios puedan verlo mejor. Y BTS ha revelado el nuevo trailer y la fecha de estreno de su nueva serie In The Shoe. En el reality show los integrantes de BTS se adentrarán a vivir aventuras rodeados de naturaleza, buen clima y excelente compañía en In The Shoe. Los idols y raperos mostrarán su lado más relajado. Como parte de los adelantos de la serie la producción reveló el segundo video trailer oficial de In The Shoe. Por medio de distintas plataformas como YouTube, Instagram y Twitter se publicó un clip de 30 segundos. Donde se aprecian los maravillosos paisajes y algunas actividades de BTS que estarán realizando. En el video además de hacer énfasis en la riqueza cultural de este lugar. Se aprecia a los chicos de BTS haciendo diferentes dinámicas al aire libre como Suga leyendo. A Jin pescando. A Jungkook tocando la guitarra. A B practicando su respiración. A Jimin y RM disfrutando de la brisa de un gran lago. En la descripción del trailer se puede leer la fecha de estreno del primer capítulo de In The Shoe. Que es el próximo 20 de agosto a las 12 am. Para que marques en tu calendario. Horario de Corea del Sur. El episodio estará disponible para todos los países y exclusivamente en Weverse. Cada episodio de In The Shoe será publicado a las 12 am todos los jueves en Weverse. Los capítulos tienen una duración de 80 minutos y los videos especiales de detrás de escena serán transmitidos a las 9 pm en horario coreano todos los martes. Sin duda la serie es una buena oportunidad para ARMY para conocer a BTS en su faceta más libre y cómoda. ¿Y Tiny Tan de BTS se convierte en la nueva imagen de Downy? La marca de suavizantes Downy en Corea anunció un evento especial a través de su Instagram junto al envase de productos participante. Aparecen las siluetas de los 7 personajes de Tiny Tan. Esta no es la primera vez que Downy y BTS se unen para una colaboración. Ya que anteriormente los personajes de BT y Tony Wan también formaron parte de la publicidad para esta marca. Los adorables muñecos animados llamaron la atención de los fans de BTS en cuanto al evento fue publicado. Por lo que incluso si se trataba de solo siluetas, los ARMY identificaron rápidamente a los personajes. Anteriormente Downy ya había despertado el interés de los fans de BTS. Ya que luego de que Jungkook admitió que utilizara la marca de suavizante, los fans del grupo Idol corrieron a comprar este producto hasta agotarlo en varias tiendas. Y estos son los detalles del cuerpo de J-Hope. El idol de BTS es conocido por ser el cariñoso del grupo y su nombre ya por sí es esperanza para todo el fandom. Quienes lo han considerado como alguien bastante tierno, talentoso y bastante intrépido. Dándole apodos como Masita o Solcito debido a su increíble personalidad. A lo largo de la carrera ha demostrado un gran talento para el hip hop y rap. El baile también y este último conlleva un entrenamiento para que todo en sí funcione bien en el escenario. Lo que lo ha dotado de una gran resistencia y atractivo. Pues sus rutinas han desarrollado características que le dan un aspecto más sexy. Así que esta es una lista de los detalles del cuerpo completo de J-Hope. Uno, abs. Su baile le ha dotado a J-Hope de increíbles abdominales que roban los gritos de las fans cuando realiza las coreografías del grupo. Tener abdominales marcadas es difícil, no solo por el ejercicio, también debes cuidar mucho tu alimentación. Dos, ojos. Su mirada es brillante, esperanzadora y cálida. Los ojos son las puertas del alma y sin duda reflejan la personalidad cariñosa y amable de Hoseok. Tres, sonrisa. Una sonrisa siempre hace todo mejor. Los hoyuelos que a veces se le marcan hace que su rostro resplandezca y te enamore. Si tienes un mal día, solo basta con verlo sonreír. Cuatro, cabello. Aunque suele cambiar el look por cada comeback, J-Hope no se ha sometido a tintes tan extremos o coloridos. Su cama de colores es muy poca por los tintes cobrizos, rojizos y negros, lo que le quedan a la perfección. Cinco, manos. Otro de los rasgos delicados de J-Hope son sus manos, las cuales lucen delicadas y pálidas. Algo que le otorga estética y delicadeza a la hora de posar anillos, pulseras o sostener el micrófono. Y bueno, para ti, ¿cuál es tu característica que más te gusta de J-Hope? ¿Y estos grupos de K-pop podrían ser nominados para los Grammy? Algunos señalan que a razón de que algunos de los grupos de K-pop no han ingresado a la lista de nominados anteriormente, se debe a las reglas de la premiación que son un poco misteriosas y limitantes. Pero ahora que han sufrido un cambio, también ha llegado una nueva oportunidad. De acuerdo con la revista Forbes, ahora que la categoría Mejor Artista Nuevo tendrá 8 y no 5 nominados, algunos grupos de K-pop podrían hacerse acreedores de una nominación. Entre los candidatos que Forbes ha considerado como posibles nominados están Blackpink, SuperM, NCT 127 y Monsta X, ya que todos ellos han tenido lanzamientos musicales destacados y que alcanzaron altos puestos en los chars musicales. Sin importar cuáles sean los grupos que logren ingresar a las nominaciones, será un éxito y orgullo que las canciones de K-pop puedan lograr alguna nominación. Lo malo es que no incluyeron a BTS. ¿Tú piensas que deberían incluir a BTS o a otros grupos? Menciona los grupos en los comentarios. Y RM llora por fuerte broma que le hicieron sus compañeros. La actitud profesional de cada uno de los chicos de BTS es esencial en todo momento, en especial cuando están frente a las cámaras. Sin embargo, hubo momentos en los que las estrellas de K-pop pensaron que estaban fuera de la cámara, por lo que inconscientemente mostraron cómo era su verdadera personalidad como RM. Resulta que Bit Hit Entertainment nombró a Kim Nanjun, usualmente llamado RM, para Bangtan Sojundan o BTS desde su primer debut en 2013. Al comienzo del debut de BTS, Bansi Hyuk, el líder de la agencia de BTS y otros miembros conspiraron para bromear con RM. La conspiración se hizo muy bien, incluso se grabó con cámara oculta. Mientras que cuatro miembros de BTS, Jimin, Jin, Jungkook y Kim Taehyung, se escondieron detrás de la sala los otros miembros. Al saber, Suga y J-Hope actuaron en la misma sala con RM y Bansi Hyuk, la sala donde el líder de BTS fue interrogado. La broma que le hicieron a RM. En el momento de la broma, los otros seis miembros trabajaban de manera compacta en RM. En ese momento tenían miedo de enfrentar a Bansi Hyuk. En ese momento, Bansi Hyuk actuó como si estuviera enojado con RM, cuestionando su estado como líder del grupo. Por eso, RM fue interrogado, porque los miembros nunca practicaron, por lo que consideró que RM no pudo convertirse en el líder de BTS. Por su parte, Bansi Hyuk también criticó a RM por dormir siempre en el trabajo, en la oficina de Bit Hit Entertainment. También escuché de otros miembros, a menudo duermes en la oficina, entonces, ¿por qué necesitamos un grupo? Dijo la voz de Bansi Hyuk, no se detuvo ahí. RM también fue criticado por actuar como si fuera el único miembro que trabajó duro. ¿Por qué no practicas en separado en lugar de otros miembros del grupo? Dijo de nuevo, ¿por qué no estás respondiendo a mi pregunta? Dijo brevemente en un tono que parecía realmente enojado, a pesar de que era solo una broma la reacción de RM. A través de la cámara oculta, RM realmente parecía asustado, porque se sintió regañado por Bansi Hyuk. Tampoco podía hablar nada cuando se escuchó la pregunta en su audiencia. Sí, pero, dijo RM, como si se hubiera quedado sin palabras para unir y luego responder la pregunta de Bansi Hyuk. En el momento de la broma, Bansi Hyuk también le preguntó a RM Si le importaba a BTS o si su carrera en solitario era más importante que BTS. Últimamente has estado contando historias sobre que quieres ser un idol y rapero. ¿Quieres terminar tu sueño aquí? ¿Quieres tener una carrera en solitario? Bansi Hyuk hizo preguntas cada vez más serias para RM. Escúchame de nuevo, ¿eliges solo o Bangtan? Bansi Hyuk continuó confirmando su pregunta a RM. Luego al escuchar esa pregunta, cuando se le pidió elegir a BTS o su carrera en solitario, RM eligió a BTS sin dudarlo, mostrando cuánto se preocupa por el grupo Bangtan Boys. Dijo RM sin dudarlo respondiendo a la pregunta de Bansi Hyuk. Las lágrimas de RM. Por la actitud inconsciente mostrada frente a Bansi Hyuk y otros miembros, Jin agradeció la actitud de RM. Sin dudarlo, eligió a Bangtan. Dijo Jin con orgullo con RM. Entonces Bansi Hyuk no pudo evitar reír y dijo que RM se mostró frente a él. En ese momento inmediatamente terminó la broma y dijo que era solo una broma. Tal parece que en el momento RM pudo adivinar que es una broma o incluso lloró, con lágrimas en los ojos después del trabajo realizado por Bansi Hyuk y los otros seis miembros. ¿Y tú qué opinas acerca de esta cruel broma? Y los fanáticos de BTS dicen lo siento, no lo siento con el hashtag RM Apollo Guys. Los ARMY de BTS están disculpándose con otros fandoms de K-pop con el hashtag ARMY-APOLOGYES. Cuando se trata de votar en las listas musicales y registros de transmisión, los fanáticos del K-pop pueden ser extremadamente competitivos. Después de todo, estas son algunas de las principales formas en las que pueden ayudar directamente a que sus favoritos aumenten en popularidad y ventas para lograr un mayor éxito. Aunque no hay nada malo en una pequeña rivalidad saludable, una minoría de fanáticos cruza la línea de vez en cuando. Recientemente ARMY recibió críticas de otros fandoms después de que algunos de sus propias amenazas de muer supuestamente fueron enviados a la competencia. Muchos ARMY se han disculpado sinceramente por este comportamiento inapropiado, ya que refleja mal a la mayoría de los fanáticos de BTS y por asociación a BTS. Sin embargo, los ARMY están cansados de que se culpe a todo el fandom por las fechorías de la minoría. En lugar de disculparse por ARMY, que deberían disculparse por su propio comportamiento, estos ARMY están secuestrando el hashtag ARMY-APOLOGYES para disculparse, por ser el mejor y más poderoso fandom del mundo. Algunos de estos fanáticos están especialmente disculpándose por no tolerar las trampas y la manipulación de las listas, afirmando que están ayudando a BTS honestamente. Sin embargo, algunos fanáticos de los 19 fandoms que han sido acusados para unirse para derrotar a BTS y ARMY, no están contentos de ser arrastrados a esta guerra de fanáticos montoneros tantos fandoms. Desafortunadamente, el conflicto entre fandoms es una de las desventajas del K-Pop, pero como muchos fanáticos han señalado, los grupos se llevan bien y eso es lo que realmente importa. Y estos son seis idols del K-Pop que mostraron reacciones desgarradoras cuando vieron a fanáticos Sassen. Los fanáticos Sassen son una de las peores cosas que los idols del K-Pop tienen que lidiar, ya que no tienen problemas para molestar a sus idols favoritos y hubo algunos idols que mostraron algunas reacciones desgarradoras una vez que vieron a los fanáticos Sassen. Así que esta es una lista y prepárate porque algunas de estas son bastante impactantes de los Sassen y sus avistamientos que los idols tuvieron con ellos. Número 1, Jungkook de BTS. Durante los Golden Discs Awards 2019, la expresión de Jungkook se vio sombría tan pronto como vio a alguien en la multitud. Esto es porque vio a Zanahoria Nuna, que es uno de sus fanáticos Sassen. Esta persona incluso está en la lista negra de Beat Hit Entertainment debido a su constante acoso a los miembros. 2, Chanjol de EXO. Cuando Chanjol estaba en el aeropuerto fue visto huyendo de un grupo de fanáticos Sassen, persiguiéndolo. Lo que lo hizo peor fue que supuestamente Chanjol se dirigía a Japón de vacaciones y tuvo que lidiar con esto antes de su tiempo libre. 3, Max Chanmin de TVXQ. TVXQ es un grupo que tuvo que lidiar con algunos fanáticos Sassen extremos en sus carreras y Chanmin una vez se vino abajo debido a ellos. Cuando Chanmin estaba afuera, un grupo de fanáticos Sassen decidió abarrotar y terminó llorando en la calle debido a ellos. 4, Momo y Daejeon de TWICE. Momo y Daejeon una vez estaban haciendo una transmisión en vivo divirtiéndose con sus fanáticos, pero sus expresiones cambiaron repentinamente cuando un miembro del personal les dijo que lo seguían los fanáticos Sassen. Los dos terminaron la transmisión debido a esto y pidieron a los fanáticos Sassen que dejen de seguirlos. 5, Jackson de GOT7. Jackson una vez fue acosado por los fanáticos Sassen cuando estaba en el aeropuerto internacional de Beijing. Cuando Jackson les pidió que le dieran espacio, los fanáticos Sassen no escucharon. Jackson finalmente tuvo que ponerse de rodillas para que lo dejaran solo. ¿Y tú qué opinas sobre estos momentos y cuál de estos fue el que más te impactó? Ponlo abajo en la sección de comentarios.